Buenos días, soy Luis Delanois, el director y fundador del Instituto de Noroartes. Quisiera invitarles a participar en nuestro próximo curso, El Arte, Factor Social de Cambio, que impartiré en Sesmeca, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Durante tres días, del 21 al 23 de mayo, tendremos la oportunidad de reflexionar sobre el impacto que puede tener el arte, no solamente en nuestra biología como seres humanos, sino también en el tejido social, como el arte y si el arte puede influir la sociedad en la cual vivimos. Les invito entonces a participar y a unirse en el Movimiento de Noroartes en Chiapas del 21 al 23 de mayo. Gracias.